Estos bomberos han comenzado el proceso de desinfección en la capital del país. Cada acera, puerta y calle fueron desinfectadas para combatir la pandemia del coronavirus. El objetivo es descontaminar la suciedad y donde las personas puedan tocar. Las personas pueden contaminar lugares, edificios, entradas de edificios, y pueden escupir aquí y allá. Es por eso que estamos haciendo eso para minimizar el impacto del COVID-19. Para mantener a raya el virus se usa una solución clorada. Si bien el sistema de salud de la República Democrática del Congo se ha ampliado por el COVID-19, se esperaba que este fin de semana hubiese un cierto alivio. Durante estos días, el país esperaba terminar con otra epidemia que ha cobrado miles de vidas durante los últimos 18 meses, la del virus del ébola. Pero el viernes, la Organización Mundial de la Salud anunció un nuevo caso en la ciudad de Beni. Este paciente fue la primera persona en contagiarse y posteriormente morir en más de 50 días. La muerte de un segundo paciente tratado en el mismo centro se informó el domingo. Enfrentar la amenaza de dos virus ha dejado a los médicos de la región agotados y temerosos de lo que pueda venir. En términos de apoyo moral, puede ser muy desalentador, ya que trabajamos durante un año y medio o dos para luchar por esta pandemia. Pero cuando parecía que mejoraba, de repente estamos listos para comenzar de cero nuevamente. Es un golpe psicológico, sí. Aún así, hay esperanza, ya que muchas de las herramientas utilizadas para combatir al ébola, como el lavado de manos o el distanciamiento social, son claves para combatir al coronavirus también. Los brotes o las transmisiones únicas también son comunes a los brotes de ébola.